En Pasto, los nariñenses están de acuerdo con la disminución en el cobro mensual de las cuotas de manejo de las tarjetas débito y crédito por parte de los bancos. Según los consultados por Telenoticias, aunque esta es una propuesta que será presentada ante el Congreso de la República, ellos dicen que esta iniciativa puede contribuir a mejorar la economía de los hogares nariñenses, la cual se ve bastante afectada por los altos costos que la banca realiza cada mes. Otros dicen que si se rebaja el cobro mensual, esto puede contribuir al incremento de las transacciones electrónicas, garantizando una mayor seguridad en los pagos, reduciendo el manejo de efectivo y mejorando el control de los gastos. Puesto que sí. ¿Por qué? Porque de hecho los costos financieros que pagamos todos los cobro mensuales son muy altos y sería una manera importante de que haya un nivel de corresponsabilidad en el manejo por parte de las entidades financieras. Sí estoy de acuerdo con eso, me parece importante que se reduzca ese incremento en el costo de cada usuario y me parece apenas normal que los bancos tengan ese gesto con el cliente, con el usuario. Claro que sí, de acuerdo, total. Es muy bueno que disminuyan las cuotas de manejo porque así tendrían muchos más clientes, porque así habría la facilidad de nosotros ir a dejar la platica allí para que no la guarden y sería genial, de verdad que sí. Los pastuzos asocian el bajo uso de las tarjetas débito y crédito debido a las altas cuotas que mensualmente tienen que pagar por el servicio. Reducir el pago mensual serviría de incentivo para el uso de pagos electrónicos, además de contribuir en la economía de los nariñenses. Sí, lógico, porque está muy alto. Sí, estoy de acuerdo que lo disminuyan y lo bajen y den más opción a la gente para poder hacer los créditos. Obviamente, yo creo que eso nos favorece a todos los ciudadanos. Esa sería una buena solicitud para hacerle a todos los bancos, ya que el sector financiero se beneficia mucho, son varios millones, billones, perdón, en el año de ganancias. Entonces, una sugerencia ideal.